señores pues franklin mirabal después que dijo que no iba a votar por david ortiz de baboso para el salón de la fama lo felicita en sus redes sociales verdad ahora ese canto y se canta y se llora verdad ahí viene como decimos el otro de hay que poner la canción de lambón ahorita pues a darle pues todo su afecto y todas sus felicitaciones pues a david ortiz por estar en el salón de la fama tenemos un vídeo donde él está hablando bueno ahí podemos ver pues el comentario que colocó redes sociales pues franklin mirabal pues presentando junto a esa imagen eso afecto su orgullo y todo porque este mira siempre más doble cara no hay otro a david ortiz por llegar tal vez y estar pues con los demás sensando la fama como pedro martínez o amarichal y así últimamente aquí podemos ver cómo ha sido polémica el dolor puerto lambón ha puesto lleva vida que no cuenta que hace como el 6 pedido está aburrido muchísimas cosas podemos ver que el que canta se llora fácilmente no sin duda lo de franklin mirabal es una película una movie con ese hombre porque o me dice o sea eso fue en el 2015 de aquí yo lo que pasa es con franklin mirabal franklin mirabal es el masculino de amelia alcántara el masculino agrega en ese título atentos franklin mirabal atención franklin mirabal es el lado masculino de amelia alcántara el amelio alcántara porque son dos personas igualitas que viven del sonido no importa que perjudique a nadie no importa que se perjudique en ello como persona que perjudique su familia ello tiene que ver con eso ello es buscar sonido porque mire ese señor dijo que no iba que él no iba a votar eso es algo demasiado personal para un atleta y este señor dijo que él mantenía su posición de no votar eso es un ejemplo que me digan a que me van a casa la de aquí y necesitan el voto de estos muchachos no entiendes y que un ejemplo jorge luis que mi amigo aparte de cualquier cosa de trabajo levante la mano y después ven a abrazarme no fue por usted que a mí me votan tú entiendes entonces viene este señor de porque david yo creo que no le llegó o no había visto eso no no yo creo que david lo sabe pero lo que pasa es que como el tipo humilde y como el tipo es mantiene su porte no igual si pero la 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 humildad es otra cosa la 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 humildad Dios mío porque cual cual la gente confía en la humildad con ser pendejo ajá con ser pendejo exacto jorge esa es la palabra esa es la palabra confunden lo que es la humildad con ser pendejo popularmente hablando la humildad no tiene que ver nada porque usted no se deje joder claro esto tiene que ver con eso este caballero yo mismo yo no lo paso a ese y este sergi en mute lo ponía la gente billy esa transmisión del día de billy quién es billy jason sabe jason aliceita esa esa es la verdad ustedes se imaginan la pelota invernal sin tan nunca ay pero es un show es un show es un show por ese show se está acabando ya la gente está harta la gente está harta se está acabando mira pues yo es saludando también a uno que sí un tolete de verdad es Orlando Méndez ahí sí ya con ella tremendo profesional ya lo sabe muy duro petón y una persona muy humilde ese narrador hay mucha seguridad ahí brincaba no, no ahí brincaba uno ya sino porque él te va narrando y va viendo la bola y va viendo la bola eso no puede recordar eso pero mira pues vieron de Franklin Mirabal ya no tiene componte ya ese caballero pero mira yo como todo puede suceder y todo es posible en la vida en la viña del señor de nada puede ser que este hombre Franklin Mirabal se le prendió la luz en la vida y fue o sea anteriormente pues se disculpó con David ¿verdad? no sé tiene que ser sí porque para que David a ti lo pueda recibir y él pueda y él pueda tener los verdaderos para poder ir a felicitarlo personalmente también lo que dice también lo que dice Jorge está bien lo segundo hay y es que él puede hablar con David y hacer una un mediante claro David mira vamos con un dinerito con esto claro además se habla de Franklin Mirabal ayer se hablaba de dos gente de David y Franklin Mirabal con eso eso también y abrazarlo el que es inteligente no 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 yo apuesto también que fue algo arreglado pero eso no quita que sea un buscasonido déjense de eso sí no no eso está claro de que es un tipo que le gusta el sonido tanto malo como bueno así que el día de que él dice no me ama la voz que cambia de una mira a mí me encanta la transmisión del liceo la transmisión del liceo es la mejor cuando tú la tienes no 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 a usted le gustan todos qué pasa pero es que tú tú no entendiste el sarcasmo tú no entendiste el sarcasmo no hombre bueno así es